Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, está provocando graves afectaciones para las micro y medianas empresas, quienes han tenido que buscar formas para solventarse ante los cierres de los negocios. Así lo señaló Mario Ramírez Andrade, presidente del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico CETEC en Matamoros. Realmente es muy difícil, todas las empresas pierden, pero regularmente las empresas grandes tienen un poquito más de soporte, que pueden subsistir estos uno, dos o tres meses que pudiéramos estar pasando esta contingencia. Pero las empresas, las micro, las pequeñas, todas las medianas empresas no están tan preparadas para aguantar y soportar una situación como la que estamos viviendo. Vemos ya algunas empresas afectadas, algunas que al parecer están cerrando ya, otras que han aguantado y que de alguna forma han llegado a algunos arreglos con su personal y de alguna forma proveedores y demás, y que continúan despacito trabajando, si son empresas esenciales. Pero hay otras más que definitivamente por su giro de negocio están cerradas completamente y esperemos que cuando pase todo esto puedan reabrir sus puertas. Pero sí es complicado, estamos viendo algo completamente diferente, pero lo que vemos de todo esto es que salen también modelos de negocios nuevos. Estamos viendo empresas que están dando soporte ahorita en esta cuarentena, empresas nuevas, por decir, productos que se están vendiendo más como mascarillas, desinfectantes, ese tipo de cosas. Y están apareciendo nuevas empresas, nuevas formas de hacer negocios también. Vemos que se están utilizando más las redes sociales. Eso es bien importante que se están usando otro tipo de plataformas. Informó Arely López.